Santa Sede. El Papa Francisco recibe a los dirigentes del país más antiguo del mundo. Este lunes 20 de marzo el Papa Francisco recibió en audiencia a los capitanes regentes de San Marino, el país más antiguo del mundo. Se trata de María Luisa Berti y Manuel Chabata, los encargados de representar al país y garantizar el orden constitucional. Tras reunirse con el Papa Francisco, fueron recibidos por el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, junto al secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Miroslau. Durante la audiencia se trataron algunas cuestiones internacionales como la evolución del conflicto en Ucrania, las relaciones con Europa y la migración. Según informó la Santa Sede, el Santo Padre regaló a los dirigentes unos azulejos de cerámica, algunos volúmenes de documentos pontificios, el mensaje para la paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana firmado recientemente en Abu Dhabi y el libro sobre la Estatio Orbis del 27 de marzo de 2020. Por su parte, los regentes entregaron al pontífice un conjunto de ornamentos de altar confeccionados por las monjas del convento de clausura de Santa Clara, en San Marino, y un rostro de Jesús impreso en plata y colocado sobre madera de olivo elaborado por un artista contemporáneo. ¡Gracias!